¿Qué pasó en Carlos Paz? El título es hermoso. En Carlos Paz clausuraron un bombo y decomisaron un pan casero. ¿Qué? No, ¿qué era? Dice la justicia que queremos. Del frente de izquierda. Un bombo clausurado, no podés clausurar un bombo. Censurado. Ni siquiera es un bombo de una barra. Es un bombo legüero. Un bombo legüero. Que tiene un sonido hermoso. ¿Por qué? Un espectador municipal se convirtió en la noticia del día en la ciudad turística de Carlos Paz al decomisar un pan casero y un bombo que vendía una pareja en la esquina y aplicarle la faja de clausura a su bombo porque lo empleaban para promocionar la venta de productos. No podés clausurar eso. No podés hacer eso. Pero no es clausurado. Debieron haberle puesto el papel que dice, Coni. No, dice... Para mí no era un de faja. Voy a decir que no tenían otra cosa que poner y pusieron eso. ¿Qué hicieron con el bombo? Está todo en la municipalidad de Carlos Paz. Por eso, no es que clausuraron el bombo. Está... Lo secuestraron. Eso, no. Sí, bueno, liberación para el bombo. Le dan puerto secuestrado. Liberen al bombo, legüero. Un bombo secuestrado. Che, la noticia fue difundida por un diario digital de Carlos Paz. Generó múltiples comentarios en la localidad turística porque si bien existe una ordenanza que prohíbe la venta ambulante, esto nunca se respeta. Y en todos lados se ven a pequeños emprendedores vendiendo salame, pan casero, pastelito, torta frita, praliné y otros artículos sin que se lo sancione. Pero lo increíble de esta noticia fue que lo que clausuraron también fue un instrumento musical llamado bombo, legüero. Qué bien suena el bombo, legüero. Suena muy bien. No todos lo tocan tan bien igual. ¿Sabés lo que suena bien? Que a mí me suena un instrumento fascinante. La caja peruana. También. Me encanta el cajón peruano. Ese es muy buen. Sí. Pero escuchá, podés sancionarlo por vender cosas, pero no le podés clausurar un instrumento musical. Nunca. La protesta, ¿cómo va a ser? Sino de bombo, legüero. Si lo vas a clausurar, ponle algo arriba para que no suene. También. Porque si no. Y al costado también porque viste que el bombo, legüero, te va a decir que toca. Pero si le decomisaste los productos que vendías sin autorización, ¿por qué te llevas el bombo? ¿Por qué te llevas el bombo, viste? Esto ya es, no será un poco de abuso. Un atropello. Un atropello. Esto es un atropello en Carlos Paz. Pero imaginas llegando a la casa. Oh, no sabés lo que hice. A que no sabés qué secuestraron. A que no sabés qué clausuré hoy. Un bombo, legüero. Y la mujer dice, siempre fuiste un bombo, legüero. Siempre fuiste. Ah, yo pensé. Oh, puede salir otro caso y le diga, siempre fuiste mi ídolo. Ah, ídolo. Viste que en Córdoba sucede todo. Yo me imagino el hijo adolescente. ¿Qué hiciste hoy, papá? Secuestré un bombo, legüero. Lo clausuré. Ay, papá, me da la vergüenza. El nene está recortando la historia en la escuela. Mi papá es bielo porque secuestró un bombo. Secuestró un bombo. Bueno, clausuró. Hay que secuestrar un bombo. Mamá le un bombo y no como si ojalá.